¿Qué conocen si me interesa? Me dura de sorpresa. Como mi mamá dice, uno propone y no dispone. Mi mamá te la va a pagar por ti. Eres tú. El wey. Lo más que me gustó de Hexatlón es la manera en que nos cambió la perspectiva para valorar las cosas pequeñas. Voy a extrañar la convivencia Que uno crea un vínculo muy estrecho Porque son personas que ya están viviendo a las 24 horas del día Wow, todos mis compañeros me enseñaron muchas cosas Y muchas cosas distintas Ahí está, cayendo el túndem Tommy disparó, y Tommy le pasó a punto final de esta prueba Disparó Tommy Yo siempre he querido que las personas me vean tal cual yo soy Yo intento ser el mismo Tommy Frente a las cámaras y detrás de las cámaras Y en la privacidad y en mi hogar ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Tommy Ramos! ¡Tommy! ¡Punto para los famosos! Es un Tommy guerrero que nunca se da por vencidos Y es un Tommy que no cree ni que sirve el límite ¡Tommy, novia! ¡Gracias por ver el video!